Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, un viernes más Bueno, que decir de este viernes, hoy os traigo una cosilla que seguramente es super sencilla de explicar Pero os va a dejar bastante rotos, vale, porque es super útil esta herramienta Entonces he querido traeros porque me hace mucha ilusión que podáis hacer cositas de estas Además voy a enlazar con el Pokémon Direct que se hizo, voy a hacer un Pokéball super super rápido con esta herramienta Para que veáis una utilización, para que se puede utilizar esta herramienta Y vamos a empezar ya, la cosa es que vamos a ver el Panel Loops, que ya lo vimos en otro vídeo Esta es como una herramienta secundaria que voy a ver hoy Y los Slice y los Trim, vale, que son los Slice y Trim, que pinceles son esos Bueno, vais a ver, entonces tengo aquí una pelota Dynamics normal y corriente, como veis no hay nada especial, vale Si mantenéis Control Shift, aquí os aparece una serie de herramientas, vale, que es diferente a la de los pinceles, vale Entonces mantenéis y la normal suele ser esta, tiene que salir esta por defecto, vale Si abrís, hay varias aquí a la derecha y a la izquierda Estas por ahora no vamos a tocar, ya os explicaré en un futuro para qué son Pero vamos a tocar estas de aquí que son los Slice, como veis empiezan por Slice Y estas son las Trim, vale, ahora vais a ver para qué sirven Las Trim sirven para cortar y las Slice sirven para crear nuevos poligrupos Para cortar, por ejemplo, esta me gusta bastante, Trim Cure, vale, que lo que quiere es que cuando le das a Control Shift, vale Coges así y veis como hay un lado con sombra a la derecha y otro sin sombra Pues donde está la sombra corta el modelo Como veis el corte es súper, uy, perdón, vamos a hacer un momentito aquí, así, vale Como veis el corte es súper limpio y lo que te hace es cortar la geometría literalmente, vale Aunque no pase el polígono por ahí Entonces para cortes Hard Surface está súper, súper bien Ok, ya veis que queda súper limpio Si a esta herramienta le mantenéis, o sea, le dais una vez al Alt Veréis que coge una curva, lo veis Y os corta con curva Si le dais dos veces, os hace un ángulo recto Y si le dais, si mantenéis espacio, podéis mover la curva a donde queráis Ok, entonces, sabiendo esto, ya podemos cortar lo que queramos, por donde queramos Así en plan súper, súper, o sea, si ahora yo hago esto así por ejemplo Y esto lo hago del revés para que se corte hacia el otro lado, vale Como veis, me está quedando como un corte, un objeto súper geométrico, vale Entonces igual nos interesa para algún objeto en concreto Que sea un objeto geométrico como este, vale Bien, una vez que tenemos esto, lo mismo sirven para estos, eh O sea, los de círculo y tal son lo mismo, pero con otra aplicación Con un cuadrado, con un círculo, lo que sea, vale Por ejemplo aquí, nos aplica con un cuadrado, vale Y nos corta el cuadrado Este es uno de los problemas que se tiene, vale Que cuando cortamos varios, eh, varios ángulos a la vez El interior no suele cortar bien, vale Entonces hay que tener cuidado Pero bueno, vamos a ir, eh, con una segunda herramienta Que esta es la que más me interesa enseñaros hoy Porque, bueno, la primera es simplemente para cortar Pero esta de aquí es lo mismo, pero en vez de cortar Lo que te hace es separar en distintos poligrupos Eh, por ejemplo, voy a coger el del círculo Entonces, vamos a volver a nuestra esfera, perfecto Entonces, como veis aquí tengo un poligrupo Si yo, si yo hago esta cosa Con el control, eh, con el control shift de círculo Este slice Lo que consigo es crear un poligrupo Justo donde se ha cortado esta pelota ¿Lo veis? Entonces me diréis, mmm, vale ¿Y para qué me sirve eso? Pues para bastantes cosas, vale Por ejemplo, si yo cojo esto de aquí Y hago un corte así Y con doble alt Un corte así Vale Os veis que se ha cortado en distintos poligrupos, ¿no? Pero como hemos dicho antes Si hacemos varios ángulos a la vez No funciona bien Solo si cortamos un tajo de golpe Entonces me diréis, vale ¿Y yo cómo hago esto que tengo aquí? ¿Cómo lo corto en este ángulo? Muy sencillo Vais a ver, eh Si tenemos esto Evidentemente todavía sigue siendo un objeto En el dynamics Que lo encontraréis en geometría Dynamics, aquí Yo lo tengo aquí sacado a la interfaz y más Hay un botón que pone grupos Si activamos los grupos Vale, y hacemos dynamics Como veréis Se separan dos grupos distintos ¿Pero qué pasa? Que como os he dicho yo antes Si hacemos un corte con un ángulo No nos va a hacer bien el interior Entonces Vamos a hacer lo siguiente Es Cogemos Nuestra herramienta De slice Eh, hay el slice curve Aquí Y como queremos hacer Esto de aquí Lo que vamos a hacer es Hago esto Un corte Primero El, por decirlo de alguna forma Vertical, diagonal ¿Vale? Hago el dynamics Con los grupos Hago así por ejemplo Y fijaros ahora Que el interior es perfecto ¿No? ¿Vale? Y ahora que tengo esto Hago esto Y vuelvo a hacer dynamics con grupos Si os fijáis Ahora tengo el corte perfecto Y si doy invierto El corte está perfecto Pero me diréis Si, si, si Sergio Pero claro Esta raya yo no quiero tener aquí Eso es trampa Tranquilos Porque ahora Como veis Estos dos son un poli Dos poligrupos diferentes ¿No? Pero si lo hago Un solo poligrupo todo ¿Vale? Recordar que lo he hecho Un poligrupo Desde poligrupo Group visible Ahora tengo un poligrupo aquí Y otro en el resto Si ahora hago dynamics Con los grupos Activados Lo que va a hacer es que Como estos se han vuelto Un poligrupo igual Se borra la línea ¿Veis? Suavizamos un poquito Esta transición Y ahora si os fijáis Si cojo esta parte El corte es perfecto ¿Vale? Entonces Ya habéis visto la diferencia Entre hacer en dos partes O hacerlo directamente ¿Ok? Bien, pero ahora Vamos a ver lo de la pokeball Porque lo de la pokeball Diréis ¿Qué me está diciendo La pokeball aquí Para hacer pokeball? Fijaros que rápido Se puede hacer una pokeball Con esto ¿Vale? Cogemos slice Círculo ¿Vale? Hemos dicho que hace Un poligrupo Evidentemente Voy a hacer un poquito a ojo ¿Vale? Vamos a hacer el círculo De Del De la parte central Dentro tiene otro círculo Así ¿Vale? Y ahora voy a coger El slice Recto Y voy a hacerle Así Si os fijáis Aquí automáticamente Lo que ha pasado Es que hemos hecho Como distintos grupos Dentro de la misma esfera ¿Lo veis? Entonces Ahora vamos a ir seleccionando Cada grupo Para hacerlos Como un grupo ¿Vale? Vamos a ir como cogiendo Por grupos Lo primero Este grupo interior Y este exterior Debería ser Un mismo grupo Porque es una esfera completa Entonces cogemos Y hacemos un mismo grupo Recordad Grupo visible ¿Vale? Esto de centro Tiene que ser otro grupo igual Con lo que Grupo visible Bien Esto de aquí atrás Tiene que ser un grupo Perdón Que he cogido lo de atrás también La he cagado yo La he cagado yo Fallo mío A la hora de hacer aquí Un grupo ¿Vale? Hay que quitarlo de atrás Recordad quitarlo de atrás Es que no me he fijado Porque no estaba mirando de atrás Entonces hacer un grupo Aquí lo mismo que hemos hecho Pero quitamos lo de atrás Fijaros Fuera lo de atrás Eso es Y ahora cogemos esto Y cogemos La parte central ¿Vale? Para que sea Todo esto seguido Ahí Un grupo Y ahora cogemos el exterior Con estos dos de aquí Y tenemos Otro grupo Entonces si os fijáis Tenemos un grupo exterior Otro aquí Otro aquí Y otro fuera ¿Vale? Que creo que es la forma de Pokeball No me va a ir mucho caso Pero ahora de memoria Tengo dudas Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es irnos a geometría Que esto ya está explicado En otro vídeo Edge loop ¿Vale? Voy a quitar el polish Y le voy a dar a panel loops ¿Vale? Fijaros Que lo que ha hecho Es darle un grosorcillo A cada cosa Le vamos a dar un poquito Más de grosor Vamos a ver Cómo Cómo estaría De grosor Todavía se le puede dar Un poquito más De grosor Un poquito más Vale Ahí Aquí pasa una cosita Y es que Como veis Se está estropeando Un poquito Se está saliendo De madre Las partes ¿Vale? Como veis Que salen puntas Y cosas raras ¿Vale? Para que no salga eso Vamos a hacer Un zeta remeser ¿Vale? Pero Por grupos Manteniendo los grupos ¿Vale? Entonces vamos a probar Hacer un zeta remeser A secas Y fijaros Que nos mantienen La forma Pero ahora Estas líneas Que hay sueltas Por aquí Ya no No existen ¿Vale? Nos hace una topología He bajado un poquito El bebel ¿Vale? Que con el bebel Lo que hace el bebel Es como redondear La esquina ¿Vale? Entonces Al tener demasiado bebel Ha redondeado demasiado Y por eso se veían las esquinas ¿Vale? Pero el paso de zeta remeser Tiene que ser esencial Para que creemos Una nueva topología Bien limpia Entonces Ahora que tenemos esto Fijaros Que ya se parece bastante A un A un pokeball Cogemos La herramienta Move Topological Este de aquí Que nos permite Mover Una parte en concreto Sin mover los otros Como veis ¿Vale? Y podemos Si queremos Meter un poquito La parte central Que no recuerdo exactamente Como es ahora Estoy pensando en como Como es ahora Un pokeball Pero más o menos La idea ¿Vale? Sacamos aquí un poquito Sacamos un poquito Sacamos la parte central Esta por ejemplo ¿Vale? Ok Y tendríamos Un pokeball De una esfera Con bordes perfectos ¿Vale? Ya sé que no está Justo a la perfección Pero simplemente Es para enseñaros El ejemplo De como podríamos Hacerlo ¿Vale? Entonces Ya habéis visto Que estas dos herramientas Sirven muchísimo Para crear superficies Dudas Muy rápido ¿Vale? Recordad La primera de todas Es la de Trim Cure Que es Bueno Trim Cure Trim Círculo también Y el laso Y el rect Pero son para cortar Y las Slice Cure Son para Para cambiar O sea Cambiar de poligrupo Para separar En poligrupos ¿Vale? Y por cierto Vamos a ver estas Ya por último Ya que estamos aquí Y vamos a verlas Y así Lo dejamos Estas todas herramientas Vamos a dejarlas hechas Esto también sirve para cortar Pero tener cuidado ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo hago esto Hago esto Y decís Coño Pero eso sirve para cortar Igual que hemos cortado Con lo otro Aunque el borde Como veis No es perfecto Y me diréis ¿Y por qué no es perfecto el borde? Porque esto no corta Esa herramienta no corta Esa herramienta aplasta ¿Vale? Cogemos esta línea Que parece a simple vista Igual que la anterior Y donde está la parte de la sombra La parte superior Lo que hace es aplastarlo Hasta esa raya ¿Vale? Entonces por eso no corta Esta herramienta está guay Porque no Literalmente no corta Sino que aplasta simplemente Pero tener cuidado Porque si aplastáis Una zona que es más ancha Que la base Por ejemplo La base La parte de abajo Es más estrecha Que la parte superior Como podéis ver Fijaros lo que va a pasar Claro Al aplastar la geometría Lo que va a pasar Es que se va a quedar Ese reborde Ahí fuera ¿Vale? Entonces Lo dicho Cada herramienta sirve Para una cosita diferente Yo creo que es bastante interesante Que sepáis todas estas cositas Lo mismo hace lo del recte O sea Todos estos cuatro son Lo mismo Simplemente con formas diferentes Después estos son los típicos De seleccionar Que ya explicamos en otro vídeo Estos son los de poligrupos Y estos son los de cortar Entonces si hago yo esto Fijaros que lo que hace Es aplastar lo que no está Fuera del cubo ¿Vale? Para algunos casos Nos puede servir guay Para otros casos Igual no Entonces según que caso Pues Se puede elegir esta Lo bueno que tiene esta herramienta Ya para terminar Es que La otra Al cortarte la geometría Te está cambiando la geometría Si por ejemplo Esta Esta pokeball Tuviese subdivisiones Como veis aquí Y le metí una subdivisión Yo cojo esta herramienta Y no me dejaría cortar ¿Por qué? Porque tiene subdivisiones No puede calcular Con subdivisiones Porque tiene que crear Una nueva geometría ¿Vale? Pero Si yo cojo esta parte Si simplemente quiero aplastarla Un poquito Cojo esta parte ¿Y por qué me deja esto? Porque esto no te crea Una nueva geometría Lo que te hace es Aplastar la que ya está creada ¿Vale? Por eso te deja aplastar Con subdivisiones Evidentemente Si no tuviésemos Subdivisiones Nos dejaría tanto aplastar Como Cortar Porque al no tener subdivisiones Aquí te crea una nueva geometría Y santas pascuas O sea Ahí se queda Y por último Una Última cosita Última cosita Es que quiero enseñaros un poquito todo Última cosita Es que si cortamos así ¿Vale? Como podéis fijaros Aunque tengo simetría No me lo hace al otro lado ¿Vale? Entonces lo que tendría que hacer Es un mirror and weld Para Llevarlo al otro lado De hecho esto no es como Una master ball O alguna de estas Uy ahora que estoy recordando No da igual Fuera de tonterías Entonces Esta herramienta No se utiliza con simetría O sea No se puede utilizar con simetría Habría que hacer luego A posteriori El mirror and weld ¿Vale? Pero La otra herramienta La del La del clip Lo que te hace Es Aplastar Con lo que Si te Funciona con simetría Entonces pues bueno Cada cosa tiene sus puntos buenos Tiene sus puntos malos Vosotros veis un poquito Que Que es lo que más os interesa Y poquito más Espero que os haya gustado este tutorial Que os haya servido Que hayáis aprendido un poquito De esta semana Algo nuevo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós